Hola chicos, ¿cómo estén? Espero que se encuentren muy bien, geniales, galácticos, fantásticos. Soy Adrien Blogs, el galáctico. Hoy nos encontramos en plena celo tropical, lo que es el municipio de Villa Tunari. Estamos en Chipriri. Hoy vamos a conocer lo que es el parque de las hormigas que está en Chipriri, aproximadamente del castillo a Chipriri, unos 7 kilómetros para poder llegar acá a lo que es el parque de las hormigas. Hoy conoceremos lo que es el parque de las hormigas. Nos acompaña en este recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, hemos conocido y hemos recorrido lo que es el parque de las hormigas acá en la selva tropical, lo que es el municipio de Villa Tunari, lo que es en Chipriri. Estamos aproximadamente 7 kilómetros desde el castillo, lo que es hasta el lugar de lo que es el parque de las hormigas. En este lugar, lo que se conserva lo que es la fauna y la flora. Hemos visto diversidad de animales silvestres que se conservan acá en su hábitat. Chicos, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, Aldrin Vlogs en Facebook, Aldrin Vlogs ¡Suscríbete al canal!